Con operaciones, el recorrido al febrero, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la suma. Por ejemplo, tenemos 3 sobre 2A, más A menos 2, dividido 6A al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la suma? Lo que vamos a hacer en la suma es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Si nos mandamos a eso, ¿no? ¿No? ¿Qué no? El mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo se saca a partir de los denominadores. Entonces, sacaría el 2A y el 6A al cuadrado, y le vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Puede ser el mismo común múltiplo entre estos dos. El 2. 2A. ¿Cierto? Aquí 1 y aquí 3A. ¿Cierto? Porque A por A me da A al cuadrado. Y aquí sería 3A. ¿Cierto? Para que me quede 1. Y esto que está acá se multiplica. 2A por 3A. 6A al cuadrado. Y ya saqué el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Lo cual lo cual también. En el denominador, ¿cierto? 6A al cuadrado. ¿Cuántas veces cabe 6A al cuadrado en 2A? 3G. 3A. ¿Cierto? Este 3A lo voy a multiplicar por el numerador. 3A por 3. ¿Cuánto le da? 9A. 9A. Sí señor, muchas gracias. Más, porque este es el signo que tengo acá. ¿Cuántas veces cabe 6A al cuadrado en 6A al cuadrado? 1. 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por ese denominador. O sea que aquí me da A menos 2. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? 9A más A me queda 10A menos 2 dividido 6A al cuadrado. Otra vez. Revolución. Aquí entonces ¿qué me queda? Aquí no se me falta un matecito para llevarme al final así. Voy a sacar el mínimo común. ¿Sí? El mínimo común múltiplo se saca con los denominadores. No con los numeradores sino con los denominadores. Saco el 2A y el 6A al cuadrado. Para sacar el mínimo común múltiplo tengo que mirar cuántas veces cabe 1 en el 8. Entonces si me doy cuenta aquí cabe 2A. Para que aquí me den 1 y aquí me den 3A. Porque 3A por 2A me da 6A al cuadrado. Como los dos tienen que ser 1 y 1, ¿sí? Entonces voy a mirar cuál es el que cabe acá. El que cabe acá efectivamente es 3A. 3A por 2A. 3A por 2A me da 6A al cuadrado. ¿Sí? Y ya saqué el mínimo común múltiplo. O sea, ya saqué el denominador. Ahora, cuando lo coloco acá, voy a mirar cuántas veces caben cada uno de los denominadores que hay acá. Este 6A al cuadrado, ¿cuántas veces caben los 2A? Cabe 3A, ¿cierto? Entonces, 3A lo voy a multiplicar por el numerador. ¿Sí? Entonces, 3A por 3 me da 9. ¿Cuántas veces cabe 6A al cuadrado en 6A al cuadrado? Una vez. ¿Cierto? Y 1 lo multiplico por ese numerador. Que me daría A menos 2. Aquí de pronto me faltó un pasito que lo voy a hacer, como para que nos quede un poco más entendido. Y es que voy a partir o voy a quitar los parejos. ¿Sí? Entonces me queda aquí 9A más A menos 2. Sobre 6A al cuadrado. Como este es A y este es A, lo puedo sumar. Entonces me quedaría 10A. ¿Y por qué 10? Porque 9A más 1. ¿Te da 10? Es que yo tengo un análogo. ¿Sí? Menos 2. Si no hay niñezes por el 1. Correcto, sí señor. 6A al cuadrado. Y finalmente, pues ¿qué me quedaría? Me quedaría 10A sobre 6A al cuadrado menos 2 sobre 6A al cuadrado. Aquí que me queda mitad 5, mitad 3, A y A se restan y me quedaría 5 sobre 3A menos mitad 1, mitad 3, me queda un tercio de A al cuadrado. ¿Por qué doble 6A? ¿Doble qué? Doble 6A. Porque si acuérdate que el 3A está tan para este como para este. Entonces finalmente esa es la respuesta. Pregúntate esa suma. ¿Ninguna? Entonces hagamos una resta. Hagamos una suma. La resta pues se hace de la misma dinámica, ¿no? Sacamos nuevamente el mínimo como un múltiplo y pues en vez de una suma pues ahí quedaría una resta, pues sin embargo vamos a hacer el 1. Entonces tengo por ejemplo la resta. A ver. Esta que está. A ver. Sobre. 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 Listo. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo de estos dos que están aquí, ¿bien? De 3A y de 6A al cuadrado. Ustedes saben que el mínimo como un múltiplo y me dicen cuánto. 3A. 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 ¿Qué sería el primero? 3A. 3, ¿cierto? 3A. ¿Quién? No. Pero ¿por qué se nos tiene B? Esto me da 1 y aquí me da 2AB. ¿Sí o no? ¿Qué me quedaría para que quede 1? 2AB. Y esto me da 1. ¿Se repite? No. ¿Qué? 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 Sí. Y lo pongo en el denominador. aquí, ¿qué más haces? ¿Cuánto cabe? Muy bien, ¿cuántas veces caben? Dos, A, B, y aquí uno. Esto multiplica con este y esto multiplica con este. ¿Cuánto me queda? Dos, A, B, ¿multiplicado qué? A más dos, B, menos uno multiplicado por cuatro A, B a la dos, menos tres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Vale. ¿Qué hago acá entonces? Voy a multiplicar este factor que está acá afuera por cada uno de los que está dentro del paréntesis para poder romperlo. ¿De qué me queda ahí? Dos, ¿todos qué? A al cuadrado, B, ¿sí? Más cuatro A, B al cuadrado, menos, ¿menos qué? ¿menos qué? Cuatro A, B al cuadrado, ¿menos? Tres. ¿menos el uno? Más tres. ¿Por qué menos por menos? Más. Sobre seis A al cuadrado, B. ¿Qué se me parece ahí? Este, se parece con este, este está positivo, este está negativo, se van. y aquí me queda que esto es dos A al cuadrado, B, más tres, sobre seis A al cuadrado, B. ¿no por qué se me parece más bien? Porque cuatro menos cuatro, cero. Y son iguales, digamos, el factor literal, es igual, A, B al cuadrado, y A, B al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué va a estar? Pregúntate la resta. No sé qué decir, van a ser iguales, tranquilos. No sé qué decir, van a ser iguales. Pregúntate la resta. Tómale foto. Tómale foto. Ah, no, ¿no tiene el celular? Ah. Multiplicación. ¿Qué compañero le tomó foto? ¿Listo? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Sí, sí, señora, pero lo que cambia es que aquí es un medio. Pero el procedimiento es el mismo. Profe, una pregunta que están viendo. Eh, operaciones de franquia, es el quebrado. ¿Ya explicaron su madre? ¿Y su madre está? Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Vamos entonces con la multiplicación. Compila, mi guadrima ya. La multiplicación, muy sencilla. vamos a multiplicar este, este es un poquito más difícil. Este es un poquito más difícil. mejor, ¿no? ¿Qué coso? ¿Qué coso? Es que hay mil dólares de dos. Bueno, la multiplicación, se hace como hacemos la multiplicación de traccionarios normal. ¿Cómo se hace la multiplicación de no echar antes? Directa Numerador por numerador Y denominador por denominador Entonces vamos a hacer ¿Qué me quedaría? Acá me quedaría 3x menos 3 Multiplicado por x al cuadrado Más 4x más 4 Sobre 2x más 4 Multiplicado por x al cuadrado menos x ¿Sí? ¿Cómo así? Lo multiplicamos Recuerden que la multiplicación La multiplicación de Sancionarios es numerador por numerador Y denominador por denominador Profe, lo único que hizo fue ponerle paréntesis No tiene nada que ver Como para separarlos Pero eso no pasa nada Y comenzamos a multiplicar Entonces multiplicamos este factor Por cada uno De estos factores Entonces que me quedaría 3x 3x a las 3 A las 3 Muy bien 3x a las 3 Más 12x a las 2 Más 4 por 3 12x Menos 3 por 1 3x a las 2 3x a las 3 3x a las 3 Menos 3 por 4 Me quedaría Menos 12x Y menos 12 2x a las 3 ¿Sí? Esa sería la primera Esa sería Este que está acá Multiplicado por cada uno ¿Cómo quedó ese x a las 2 ¿Por qué? 4 por 3 Pues 4 por 3 Y hace lo mismo Con el diablo Entonces Este 2 Que está acá 2x Lo multiplicas por cada uno De los factores Entonces quedaría 2x por x al cuadrado Sería 2x a las 3 ¿Cierto? 2x por x Quedaría 2x a las 2 4 por x a las 2 4x Y 4 por menos Menos x Quedaría Menos 4x ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a sumar Y voy a restar Pues los que sean iguales En este caso Pues el x a las 3 No tiene nada Entonces lo voy a colocar A ese igualito Me quedaría 3x a las 3 ¿El x a las 2 Tiene algo? Sí Miren que aquí hay x a las 2 Y aquí también hay x a las 2 12 menos 3 9 Entonces me quedaría Más 9 x a las 2 ¿Qué más sale igual? Si se dan cuenta Este es igual a este Positivo y negativo Pues se va Y me queda finalmente Menos 2 ¿Y abajo qué me queda? 12x a las 3 ¿Qué más? 12x a las 2 Correcto 12x a las 2 ¿Qué más? 4x a las 2 Menos 4x 4x a las 2 ¿Sí o no? ¿Sí? Pues puedes sumar Ojo porque esto es más álgebra Que otra cosa O sea digamos Es más que usted pueda multiplicar Los factores ¿Sí? Lo que hicimos nosotros acá Fue multiplicar este primer factor Por todos los que están acá Después multiplicar el segundo factor Es decir este que está acá Por todos los que están acá Y posteriormente lo que hacemos Es sumar Sumar Los factores que se parezcan ¿Sí? Recuerden que Cuando tiene x al cuadrado Pues lo puedo sumar Con los que tienen x al cuadrado O con los que tienen solamente x O con los que no tienen letra ¿Sí? Los que no tienen variado Te resto no puedo sumar 3x al cuadrado Con 12x No lo puedo hacer ¿Por qué? Porque no tienen Uno factor literal ¿Listo? Por esa razón No lo puedo hacer Señor ¿Aca? ¿Aca? Ah ok Porque es que si te das cuenta Que tienes 12 menos 12 Pues te hace Te hace ¿No lo colocas? ¿Sí? ¿Aquí qué puedo hacer? Aquí puedo factorizar Sacar factor común ¿Cierto? Primer caso de factorización A ver ¿Qué puedo hacer acá? Tercera ¿No? Tres ¿Cuánto sumo de quién? De x al cubo Más Tres 3x al cuadrado Menos Cuatro Sobre Aquí también puedo factorizar ¿Qué puedo factorizar? Segunda Todo cierto Factor de quién De x a la tres Aquí puedo factorizar Dos x Factor de x al cuadrado Más X Menos Menos quién Menos dos Cuatro Cuatro Dos x Factor de x al cuadrado Lo que le hace falta Más x Menos dos Dos por dos x Es Cuatro ¿Listo? Y eso sería la respuesta Así es fácil ¿Sí? ¿Listo? 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 Es que es un procedimiento Claro Pero difícil no es Porque lo único que usted Tiene que hacer Es multiplicar El primer factor Por dos Y es el factor Por todos Ya pero así Siempre va a terminar Con eso Con eso Así Vamos con eso Si usted le puede Sacar factor común Lo hace Si usted no le puede Sacar factor común Pues no lo hace Está rompido Esta parte Le sacas factor común Acárate que El primer caso De factorización Tienes que mirar Que es común En los tres términos Lo que es común Es el tres ¿Sí? Entonces factor común De quien? Pues de lo que le hace Gafalta el resto De factores Y aquí El factor ¿Cuál es? Es dos X Porque recuerda Que siempre Voy a colocar La variable Que tiene El menor exponente En este caso Pues es X Y coloco los factores Pues que le hacen ¿Qué? Profe Me va a tomar De una moto Para que no se Para que ya corra Y Vamos a hacer Por último La división Esa es la más difícil Esa es la multiplicación La división es más sencilla ¿Cuántos ejercicios? No puedo decir mentiras La más difícil es esta Profe ¿Cuántos ejercicios Hay de cada Esta? No Como tres Tres Por suma Tres Por resta Tres Por último Bueno Decirle Tres o dos Es un recuerdo Decirle Listo Entonces vamos a hacer La división De la que nos hace falta ¿Listo? Lo va a sacar de la quebra Profe Se va a dar Sí Se va a dar No 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 Dijo que la Ciudad York Va a sacar Toda y eso No 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 Sí vean que nosotros somos rejuiciosos y siempre bueno, esta vez nos saco de la algebra, pero la evaluación va a ser química no, es la que me va a dar la evaluación de la algebra ya me había desinventado vas a ver que el día de la evaluación nos van a poner todos en el mismo salón si, y que no te pasa pero los que están en la casa no van a estar en el mismo salón y yo los voy a aprovechar pues póngalos a hacer otra la división en fraccionarios ¿cómo se hace? en X en cruz entonces este por este ¿cuánto le da? ¿la hacemos directa? no, directa 4 al cuadrado por 9 P a la 3 y 3 P al cuadrado por 2 A X 9 por 4 26 36 A al cuadrado P a la 3 sobre 3 por 2 6 6 6 B al cuadrado X ¿qué vamos a dividir? 36 dividido 6 6 6 ¿cierto? 2 menos 1 1 1 o sea que es A quedaría A 3 menos 2 P ¿cierto? y la X quedaría en la parte de abajo ¿por qué en la parte de abajo? pues porque si está abajo la puede poner arriba la X está abajo la puede ponerla abajo si por ejemplo aquí no tuviera 3 sino que aquí tuviera 2 y aquí 3 la B iría abajo porque sería menos 1 y si la X está arriba ah o sea eso corre lo mismo que abajo van los negativos abajo van los negativos y arriba los cuando se abre es negativo abajo pues es positivo o arriba ahora sí dime entonces sería si la X está arriba pues la de más arriba y te da a ver pero como está abajo pues tengo que dejarla abajo que quedaría esa esa está más esa está más fácil ¿cierto? si o no y la indirecta ¿la qué? ¿la indirecta? la indirecta ¿y cuál es la indirecta? ¿cómo se dice cuando se estuvo indirecta? profe profe ahí está la directa o sea o sea él quiere decir que la larga el proceso largo ah no es que es es el proceso es el único proceso es decir ah ¿listas? preguntas dudas inquietudes o sea no no es es